Hablando de las nuevas tecnologías de información, les contamos que expertos reportan un incremento de los ataques cibernéticos. Presta atención a la siguiente nota, ya que sus datos en la web podrían estar en riesgo. Durante el confinamiento por la pandemia, las personas se vieron en la necesidad de ingresar con más frecuencia a Internet para poder hacer algunas diligencias personales por el teletrabajo, para vender o comprar en línea o simplemente para interactuar con familiares y amigos. Algo que los criminales cibernéticos aprovecharon para robar información de estos usuarios, incrementando el número de ataques. Las plataformas para lograrlo fueron diversas. A partir de aplicaciones de mensajería, con engaños, a través de correos electrónicos, utilizando una excusa de falsas ofertas o de alguna fake news acerca del coronavirus, o bien a partir de beneficios sociales o beneficios económicos. Los datos filtrados también varían, pero ¿cuáles son los más frecuentes? Nombres y apellidos, números de documentos, números de tarjetas de crédito. Muchas veces también los datos de la tarjeta de crédito, el PIC, la fecha de vencimiento, todos los datos. Esto pone en riesgo a los usuarios de la web, ya que una vez sustraídos los datos, los criminales pueden utilizarlos de diferentes formas. Por ejemplo, si son datos financieros, como por ejemplo los datos de la tarjeta bancaria o la tarjeta de crédito, bueno, esto se puede utilizar para hacer compras y para generar gastos a nombre de la víctima. También puede pasar que si nos roban el número de documento, el nombre, el apellido, los datos propios, lo que ocurra es que nos suplanten la identidad. Incluso, muchas veces, los datos pueden ser vendidos a otras personas. Los datos personales valen y se venden en Internet. Si la identidad digital de una persona o la identidad de una persona, un nombre, apellido, un número de seguro social, un número de documento, algo que permite impersonar a alguien, robarle la identidad, se vende más o menos entre 10, 15, 20 y hasta 50 dólares, dependiendo de la persona. También los datos de tarjetas de crédito, que se utilizan luego para hacer compras fraudulentas. Bueno, una tarjeta de crédito se vende alrededor entre 10, 12, 15, 20 dólares, dependiendo del crédito que tenga. Ante esto, es necesario que usted conozca algunas recomendaciones de la experta en protección antivirus y seguridad informática, Cecilia Pastorino, para evitar ser víctima de estos ataques cibernéticos. Es utilizar una autenticación fuerte, es decir, tener una contraseña que sea robusta, que tenga letras, números, símbolos, que sea lo suficientemente larga, estamos hablando de idealmente 15 caracteres, que en lo posible no usemos la misma contraseña en todas las plataformas, si tratemos de tener una contraseña particular para cada plataforma, y sobre todo, y lo más importante, es activar la verificación de los pasos. La tecnología es una herramienta muy útil y necesaria, pero se debe mantener alerta, porque los criminales cibernéticos aprovechan la mínima oportunidad para cometer los delitos. Un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.